Un lector de Asiprensa me pide que toque el tema, que aborde el tema de las donaciones de origen oscuro, de origen por ejemplo de narcotraficantes. Es una persona que está en México donde sabemos que el dinero de los narcotraficantes en algunas regiones es masivo, tienen origen de narcotraficantes buena parte de los dineros y me dice es un tema Alejandro que no has tocado. No es verdad, lo he tocado y lo he tocado varias veces. Lo he tocado hace varios años cuando me hicieron esta pregunta en Colombia, cuando el tema del tráfico de drogas y de las narcodonaciones eran mucho más conocidas y mucho más grandes en Colombia. El tema de las donaciones y de su origen es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros no sabemos si la donación, es decir la limosna, es una forma de reparar el mal hecho. Recuerden ustedes que el mismo Nuevo Testamento nos recuerda que hagamos caridad porque borra multitud de pecados y los grandes padres de la iglesia recordaban que el rico se salva por su dinero. Pero San Basilio decía eso, ojo, no significa que el rico pueda comprar su salvación si es un pecador, si es un miserable, si es un asesino. Obviamente no, no se va a salvar. Lo que quiere decir San Basilio, lo que quería decir San Basilio es que el rico no puede ser una persona piadosa, devota, buena, bondadosa, cariñosa y ser un mezquino con su dinero. Eso se aplica con cualquiera que tiene dinero. Dar dinero a las obras de caridad, dar dinero a los pobres, dar dinero a las necesidades de la iglesia es una obligación del cristiano. Y si el cristiano no lo hace, se le va a tener en cuenta y le puede costar el alma como al rico epulón del evangelio. Entonces hay que entender claramente que donar es perfectamente una forma de las grandes maneras de reparar el mal y caminar por la conversión. Recuerden ustedes las tres grandes obras que se recomiendan al católico, especialmente en los tiempos de conversión como la cuaresma y el adviento, pero toda su vida son penitencia, oración y limosna. La limosna es una de ellas. Pero no se me pongan estéticos, por favor. Estoy recién explicando los argumentos. No voy a decir que entonces la iglesia puede recibir el dinero del Chapo Guzmán directamente. No, no, no. No se pongan neuróticos los que están nerviosos hacia donde estoy yendo. Escuchen primero los argumentos. Los argumentos que estoy planteando son los siguientes. Uno, donar es una forma necesaria de redimirse de acción cristiana, es una obligación y es además una forma en la que se borra multitud de pecados. Donar dinero, incluso que ha sido ilegítimamente adquirido, también es lícito. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Jesús mismo acogió la propuesta de saqueo, el publicano, cuando le dijo, Señor, si lo quede defraudado, voy a devolver y voy a donar la mitad de mi dinero. Devolveré el doble y el triple. Donaré la mitad de mi dinero. ¿Qué cosa le dice Jesús? Jesús, hay que alegrarse porque la salvación ha entrado a esta casa. No le dice, no, 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 no. Tu dinero ha sido sucio, ha sido mal adquirido. En consecuencia, tu dinero es un dinero que no se puede recibir. En consecuencia, tengan en cuenta estos criterios. ¿Dónde viene el problema? Y aquí es donde el tema queda en discernimiento de los sacerdotes y de los obispos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que ningún hombre o mujer, ninguna persona que obtiene dinero mal habido y que hace mal con ese dinero y que hace daño con ese dinero y que lo adquiere a costa de sangre, de muerte, de destrucción, de abuso o de corrupción, esa persona no puede de ninguna manera creer que está justificada a seguir esa forma de vida, a seguir esa forma de vida simplemente porque dona dinero a la iglesia. Y en consecuencia, la iglesia tiene que seguir denunciando que la corrupción tiene que ser abandonada y que los narcotraficantes, los mafiosos, los abusivos, los tipos que asesinan por dinero, los microtraficantes de droga, los grandes varones de la droga tienen que abandonar sus obras perversas y tienen que convertirse, que los traficantes de armas, que los traficantes de personas, que los tratantes de personas, todas esas personas, todos esos hombres tienen que convertirse y que si es que no cambian de vida, todo el dinero que donen no les va a valer nada para la conversión. Pero en la práctica, este hermano dice, muchas campanas repican en nuestros templos gracias a las donaciones de los narcotraficantes. Muy bien, ¿qué es lo que tú propones? Porque acá viene el problema práctico. Sí, efectivamente, muchas campanas pueden repicar porque están dadas o porque han sido dineros que son obtenidos ilegítimamente. Pero, hermano, si un sicario deposita dinero en el cepillo de la donación, si un narcotraficante envía dinero anónimo en grandes cantidades a una diócesis, si es que una persona dice, yo voy a donar el dinero para la construcción de este templo, motivo, a esa persona le dices, mira, tu dinero solamente puede ser aceptado si tú cambias de vida. Ese dinero es legítimo. Entonces, no siempre es posible discernir el dinero. Pero hay obvias sospechas. Yo soy amigo de un obispo en Colombia que vive en una zona de muchísimo tráfico y en una zona que es relativamente pobre. Pero es un lugar donde pasa mucho del tráfico. Entonces, del tráfico de cocaína, por si acaso. Entonces, cada tanto, el obispo recibe cantidades de dinero de donación anónima que no sabe quién la ha enviado, pero sabe que no hay riqueza en su diócesis de esa cantidad, de ese tipo como para hacer esa donación, que no provenga de la droga. ¿Qué hace el obispo? La tira a la basura. Ha venido anónimamente. ¿Qué hace? La tira a la basura. ¿Cómo sabe si ese dinero es de alguien que se ha arrepentido y la ha entregado por arrepentimiento? En consecuencia, aquí hay que distinguir dos cosas, hermanos. Creer que la iglesia no debería aceptar ningún dinero que sospecha que viene de alguna forma de corrupción es algo imposible. Es un purismo que no existe en este mundo. Hermanos, ¿cuántas personas que dan 10 dólares, 20 dólares, o que deciden escribir un cheque de más dinero para la iglesia y que son personas aparentemente respetables, pueden haber conseguido o han conseguido ese dinero a través de formas de corrupción que ha significado estafar a alguien? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué hacemos? ¿Cada persona que deposita un billete de un dólar, ese billete del dólar tiene que venir con un certificado de haber sido adquirido honestamente? No, pues. Entonces, no caigamos en un purismo ridículo. Otra cosa, y creo que queda suficientemente claro, es una connivencia, un contubernio entre una autoridad eclesiástica y un narcotraficante. Que los dos sean amigotes, que el otro reciba el dinero directamente sabiendo de dónde viene, sin cuestionarle la forma de vida a este narcotraficante. Eso, que alguna vez sucedió en el sur de Italia, con los mafiosos, y no sé si sucede en otro país, y si sucede en otro país hay que denunciarlo a la denunciatura. Si ustedes ven que un obispo es amigo así, codo a codo, de un tipo, y anda para arriba y para abajo y se deja financiar el vehículo personal, la casa, la buena vida, los viajes. Más las reparaciones del templo, más distintos apostolados. Con dinero corrupto, denúncielo al nuncio apostólico, al representante del Papa, en el país en el que están. Pero, la verdad, yo no conozco esos casos, y los he seguido. Sé que hubo uno en Colombia hace unos 20 años, sé que hubo en la década de los 50, inmediatamente después de la guerra, con algunos obispos, que fueron corregidos o suspendidos o defenestrados por el Vaticano. En consecuencia, creer que la plata toda tiene que tener garantía de pureza es imposible, es prácticamente imposible. Sobre todo cuando plata de origen impuro, como el publicano, puede ser precisamente plata de dinero, de arrepentimiento, de conversión, como saqueo. Lo que no puede haber es contubernio evidente, y no puede haber ninguna duda de que la iglesia va a hacer excepciones con personas corruptas, haciéndoles creer que pueden seguir con esa vida corrupta mientras donen dinero a la iglesia. Esa es otra historia, eso está absolutamente claro, pero decir, me consta, me consta, me gustaría que esa persona me mostrara la prueba de cómo le consta, que muchas campanas repican por el dinero de los narcotraficantes, tienes que dejar bien en claro lo que estás diciendo, porque esa es una acusación repugnante. Si tú estás acusando a sacerdotes de contubernio directo y abierto con narcotraficantes, denúncialo a los obispos, no necesitas un punto de vista de Alejandro Bermúdez. Pero si no sabes cuál es el origen y sospechas porque dices, el único dinero es el dinero de un narcotraficante, no sabes cómo ha llegado ese dinero. No sabes si ha llegado anónimamente, no sabes si ese dinero ha llegado anónimamente porque ha sido parte del arrepentimiento de un sicario que cobró una fortuna para matar y que hoy tiene el corazón partido de arrepentimiento y se ha arrepentido y en vez de gozar de ese dinero ha decidido dárselo a la iglesia. No lo sabes. Entonces no juzgues, no juzgues porque más probabilidades tiene de irse al infierno alguien que juzga las intenciones que alguien que recibe un dinero que puede ser sospechoso sin tener la certeza de cuál es su origen. Que tengas un buen día.